Una señalización correcta, directa, que va al objetivo siempre, alcanzar un punto de referencia. Por eso la iglesia no está a lo loco en la tierra. Yo no sé si usted entiende que usted lo pusieron más que a lo loco en esta tierra. Que usted nació con chepa o casualidades. Hay mucha gente que no ha podido nacer. Y hay otros que nacieron y están muertos. Y hay otros que han nacido y no han entendido su cualificación de vida en este mundo. Los retos tienen que venir obligatoriamente a aquellos que le servimos a Dios. Y los retos son para toda la humanidad. Pero los retos más poderosos, más grandes, vienen para la gente que tiene conocimiento del evangelismo. Gloria a su nombre. ¿Por qué escogía a Daniel? ¿Por qué escogía a estos tres jóvenes? ¿Por qué escogía a estos tres jóvenes? ¿Por qué escogía a estos tres jóvenes?